Hola mi gente, sigue siendo tema de discusión lo que va a hablar Alex Saab o lo que podría negociar Alex Saab para poder conseguir beneficios de los Estados Unidos, surge la pregunta ¿será capaz Alex Saab de entregar a Nicolás Maduro a cambio de beneficios cuando se está hablando de 100 años de cárcel? Recordemos que la Fiscalía Federal del Sur de la Florida de los Estados Unidos presentó 8 cargos, 8 exactamente 8 cargos por legitimación de capitales, 7 de ellos por delitos en grado de consumación y uno tan solo por delito en grado de conspiración. Pocas sorpresas hasta ahora en los recientes episodios relacionados con el proceso seguido ante los tribunales de Cabo Verde contra el señor Alex Saab de esta ferro de Nicolás Maduro. No habría que ser muy Sahorí para predecir que la Corte Suprema del Archipiélago del Noreste Africano iba a considerar inexistente y pretendida inmunidad diplomática de Alex Saab. Cuando me refiero a Sahorí, a no pretender o ser un Sahorí, para entender esto me refiero específicamente un Sahorí es un buscador de aguas profundas. Es aquella persona que en sitios áridos sabe detectar en qué parte del terreno se pueden encontrar fuentes que generen agua. Sin embargo, la metáfora es correcta. No hay que ser un investigador profundo de temas de dónde corre el agua para poder entender que jamás Cabo Verde iba a aceptar el título de embajador plenipotenciario a alguien que ya se encontraba en sus celdas. Y mucho menos cuando la ley internacional establece que para poder gozar de inmunidad diplomática sólo se goza de dicha inmunidad en el sitio donde esta persona está destacada. Recordemos que Alex Saab fue nombrado embajador plenipotenciario para lo que tiene que ver con el continente africano. Fue destinado para otro sitio que no era Cabo Verde. Si él hubiese sido nombrado como embajador plenipotenciario para Cabo Verde, se le hubiese creído el cuento. Pero el problema es que Cabo Verde no tiene embajada venezolana. Así que, por esa razón, no le funcionó el cuento. Estas últimas declaraciones que estoy hablando tienen que ver conforme a las dos convenciones de Viena. La primera, sobre relaciones diplomáticas, que fue escrita en 1961, y la segunda, sobre relaciones consulares de 1963. Nace o se configura una vez que el país receptor del determinado representante extranjero le otorga el beneplácito de rigor. Hasta el momento de ser apresado en Cabo Verde, Saab no aportaba ninguna documentación de ningún tipo que lo acreditara como una autoridad diplomática consular o alto representante de los intereses de Venezuela en Cabo Verde. Y menos aún, beneplácito alguno. Según las convenciones tanto de Viena, hacen mención, la del 61 y la del 63, dice que cuando una persona es nombrada diplomática, ésta tiene que entregar unas credenciales al país receptor. Y así sea nombrado embajador, éste no va a gozar de la inmunidad diplomática, a menos que el presidente de ese país reciba las credenciales y le otorgue otras credenciales que es la que le dan la investidura nacional. Así que, por donde quiera que lo vean, la defensa de Alex Saab lo que ha hecho es sacar real. ¿Por qué? Porque según las leyes de la Convención de Viena, nada de esto se dio. Por ejemplo, si un ciudadano venezolano es nombrado embajador plenipotenciario para Colombia, esta persona tiene que llevar las credenciales hasta el Palacio de Gobierno, sentarse a hablar con el presidente, y el presidente deberá entregarle a él, deberá recibir la notificación que le hace el país emisor, en este caso sería Venezuela, y él tendría que darle a sí mismo una certificación de que lo acepta, de que lo aprueba, ¿sí? Esa certificación, esa nueva credencial dentro del país, y es lo que le otorga la inmunidad diplomática a él y a su equipo. Porque ahí sí no necesita todo el equipo presentarse ante el presidente. Aceptado el embajador, se considera que él, y los que él lleva con él a trabajar a la embajada, están bajo la misma cobertura. Esto no pasó aquí. Y si eso se sabe, que esa es la manera de proceder según la Convención de Viena, ¿por qué los abogados de Ale Saab le sacaron 170 millones de dólares, solo para hacerle creer que lo iban a liberar con el cuento chimbo de que era un embajador plenipotenciario, que ni siquiera el presidente de Cabo Verde había recibido credenciales? ¿Ah? Ahí va mal la cosa. Que no lo podían detener en el aeropuerto porque era un enviado especial. Eso no lo establece la Convención de Viena. Por esa razón, la autoridad de Estados Unidos ordenaron la captura de Saab por violación de la ley práctica corrupta en el extranjero, el Foreign Curve Act, consistente en la legitimación de 350 millones de dólares americanos, que ocurrió entre el mes de noviembre de 2011 al mes de septiembre del 2015. Es decir, delitos muy anteriores a la supuesta representación internacional que el detenido invocó después de su captura en junio del 2020. La preexistencia de los crímenes imputados enerva de manera adicional la supuesta inmunidad diplomática a posteriori. En relación con la nula eficacia del fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estado de África Occidental, CDAO, que declaró ilegal la detención de Alex Saab, tampoco ha habido sorpresas. Cabo Verde suscribió el tratado de la CDAO mediante el cual se creó el tribunal en cuestión para dirimir controversias estrictamente comerciales. Varios años después de la celebración del trato, la Asamblea de Estados Miembros lo modificó parcialmente al extender la competencia del Tribunal Comunitario a la materia de tuición de derechos humanos. Tal modificación parcial no fue suscrita por las autoridades caboverdianas, por lo cual estas últimas podrían o no reconocer la competencia del Tribunal de la CDAO en controversias ajenas, solo a lo puramente económico que fue lo que firmó Cabo Verde. Así que si Cabo Verde no firmó, no participó en el cambio que hizo la CDAO para el cambio de objetivo de la CDAO, para meterse también en asuntos de derechos humanos, por esa razón es que Cabo Verde ha dicho, usted no me puede mandar a mí, porque yo no suscribí a ese acuerdo, yo no lo firmé. Estamos claros ahí, ¿verdad? Tan previsible ha sido, que será, y parece que será, el desenvolvimiento del caso Saab, que el cronista cinco meses atrás, en específico el 6 de octubre del año pasado, en entrevista a la comunicadora Celia Mendoza y Maibor Petit. Había anticipado de manera precisa que la justicia Cabo Verdeana no acataría las órdenes emanadas de la Corte de la CDAO y que autorizarían al final de todo la extradición del señor Saab por no reconocer fementida inmunidad diplomática. También se había anticipado que una vez dictada que la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, sentencia mediante el cual se acordase la extradición de Alex Saab, sus defensores interpusiesen, y eso estaba de anteojitos, según expresa el popular tópico, como lo interpusieron el pasado miércoles 17 de marzo, el recurso ante el Tribunal Constitucional de ese país. La justicia de Cabo Verde se abstendrá de entregarle al señor Saab a las autoridades de Estados Unidos hasta tanto la jurisdicción constitucional no se pronuncie sobre el último recurso interpuesto por la defensa. A distancia, por lo menos, con las informaciones que llegan de Cabo Verde, no se evidencia violación de orden constitucional alguno de suficiente mole dentro del proceso de extradición del señor Saab. Consideramos improbable que el Tribunal Constitucional mencionado dictamine a última hora a favor del recurrente. Contra este último, la Fiscalía Federal del Sur de la Florida de los Estados Unidos ya presentó ocho cargos, como he dicho con anterioridad, por legitimación de capitales. Cada una de esas acusaciones merece una pena de hasta 20 años de cárcel. De dictarse sentencia condenatoria corresponderá al juez indicar la forma de aplicar los periodos de prisión por esos ocho delitos, es decir, si se computan de manera simultánea o se hace de manera sucesiva. Saque la cuenta el lector, en el último supuesto, por cuántos años se prolongaría el cautiverio del posible penado. 20 por 8. Dada la magnitud de la eventual condena y la solidez de la evidencia incriminatoria en el blanqueo, prevalecen los vehementes rastros bancarios. Es probable que para obtener reducción de la pena, Saab celebre algún convenio que lo evite ir al juicio. Agregan elementos en ese sentido, el proceso tramitado ante el juez Jed S. Reckhoff del Distrito Sur de Nueva York, contra el exprofesor de la Universidad de Miami, Bruce Brighley, quien se declaró culpable de legitimar para Alex Saab 3 millones de dólares. La reciente mudanza, además de la familia de este último de Venezuela a la Federación Rusa, es un indicio elocuente para el cronista que el potencial extraditado, quien quizás a través de los llamados pre-offers, ya ha celebrado reuniones formales con algunos fiscales de Estados Unidos. Creemos que ha optado por poner a su esposa e hijos a salvo de cualquier represalia del gobierno de Maduro, delatado principal en tal escenario. En otras palabras, el movimiento de su familia a Rusia podría ser una antesala a quien Alex Saab, a final de cuentas, sabe que va a tener que hablar. Porque si se aplica la teoría, saquen cuentas, 20 por 8, 160 años de cárcel. 160 años de cárcel. ¿Estará dispuesto a estar 160 años en la cárcel o querrá negociar para una rebaja de pena? Inclusive para un indulto con la posibilidad de salir libre solo por entregar a Nicolás Maduro. ¿Qué haría usted si estuviera en los zapatos de Alex Saab? ¿Qué piensa usted que va a hacer al final Alex Saab? Me gustaría conocer tu opinión. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Gracias por llegar hasta el final. Se te quiere mucho. Mil bendiciones. Recuerda que tenemos un sorteo y que las condiciones te las dejo en la caja de comentarios. Sígueme en mi cuenta de Telegram, en Instagram, en Twitter, en Facebook como arrobafilosofo777usa. Bendiciones. Gracias por ver el video.